Chiqui Baby le está dando con todo a Telemundo, pues está paseando con la competencia. Stephanie Imonidis, mejor conocida como Chiqui Baby, sigue dando de qué hablar en redes sociales. Pues hace tan solo unos días y luego de su salida de Telemundo, la conductora mexicana regresó a Univision para compartir su talento y brillar ante las cámaras como presentadora invitada de Siéntese Quien Pueda. Así que no dudó en expresar su felicidad por volver a la pantalla chica, pero después hizo algo que dejó a muchos sorprendidos. Resulta que la ex integrante de hoy día volvió a hacer alarde de lo bien que se encuentra en la televisora, donde comenzó su carrera. Así que publicó un video en el que aprovechó para presumir su increíble look, compuesto por un vestido naranja descubierto en uno de sus hombros y combinado con unas sandalias. Pero lo que más llamó la atención fue que desfiló como toda una diva. La presentadora sacudió las redes sociales al compartir un video en el que se puede apreciar desfilando como toda una diva. En las imágenes, Chiqui Baby camina por los foros de la cadena que ahora es su nueva casa de manera temporal, pero aprovechó para presumir su increíble look. Aunque lo que más llamó la atención fue que ella mostró cómo sus compañeros la escoltan, por lo que sus seguidores no tardaron en expresar que esto podría ser una indirecta para Telemundo, como dejando entrever que ahora sí la valoran. Además, la estrella de la pantalla chica acompañó esta grabación con el mensaje, haciendo lo que amo junto a gente que siempre me ha dado luz y energía positiva. ¡Gracias! Después de haber compartido varios videos y fotografías de su participación en la emisión que conduce Julian Gil, Stephanie ha recibido un sinfín de comentarios en los que sus seguidores le piden que se quede en Univision para seguirla viendo todos los días. Sin embargo, de acuerdo con diversos medios, a ella aún no le dan una propuesta formal para que sea talento fijo de la cadena, pues en una entrevista que concedió días atrás, la presentadora comentó que su participación en dichos programas ha sido solo por invitaciones de parte de la producción. A lo largo de estos días, en los que estuvo como invitada en las producciones de Univision, Chiqui Baby ha demostrado que se desenvuelve como pez en el agua. Basta con darse una vuelta por su cuenta de Instagram para percatarse de la manera en que se divirtió con estas participaciones, pues ella misma aseguró que fue una gran semana y compartió algunos momentos que vivió en esta experiencia. ¿A ti te gustaría que volviera definitivamente a Univision? Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, lo del entretenimiento en un solo lugar, ella y online.